Música Lo que estuve mirando en el archivo son como la mesa de entrada de la Cámara de Diputados donde los diputados inician expedientes con carátula y acá está el nombre del diputado y en ocasiones lo que se ve son documentos de 1904, de 1904 varios sobre propuestas de proyectos de ley universitaria No sabemos si alcanzaron a ser tratados en comisión, si tuvieron algún despacho da la impresión que en general no prosperaron porque hay muchos, la mayoría son proyectos de reforma de la ley Avellaneda que bueno, hubo reformas, pero hubo reformas estatutarias que provocó la reforma del 18 y también algunas reformas anteriores en la UBA y el gran acontecimiento de la época que fue la fundación de la Universidad Nacional de La Plata en 1905 Música La reforma del 18 entonces tuvo epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba que entre las tres universidades que existían en ese momento Buenos Aires, La Plata y Córdoba era sin duda la más conservadora la que tenía un peso importante en la Iglesia Católica en la designación sobre todo de profesores es decir, la UBA y La Plata La Plata nació ya con una fuerte impronta modernizadora de la mano de Joaquín B. González y Buenos Aires había realizado algunas reformas antes del 18 Lo que ocurrió en Córdoba fue la protesta se origina entre los estudiantes de medicina por un pedido de los internos en el hospital de clínicas los estudiantes de medicina en particular y es un problema que las autoridades no lo resuelven deciden ignorarlo y entonces a partir de ahí empieza a extenderse este conflicto este nivel de conflicto hacia las restantes carreras lo que va a culminar el 21 de junio de 1918 con el famoso manifiesto de la reforma escrito se supone por Deodoro Roca Estos hechos van a tener mucha repercusión a nivel nacional y a nivel internacional porque van a ser altamente conflictivos la Universidad de Córdoba va a tener que ser intervenida va a haber disturbios en la calle va a haber represión de parte de la policía y se va a producir un fenómeno novedoso que es la alianza o el apoyo que van a conseguir los estudiantes de Córdoba de los trabajadores y una lucha intensa en las calles salir de la universidad y ganar las calles fue un poco lo que aconteció a lo largo del 18 respecto a la proyección latinoamericana en el manifiesto eliminar ya Deodoro Roca y los que acompañaron en la elaboración del documento habían hablado de la hora americana del movimiento estudiantil a partir de ahí se van a suceder se van a suceder sin interrupción hasta la actualidad numerosos congresos estudiantiles latinoamericanos que van a recoger la agenda de la reforma y van a introducir nuevas demandas ¿Cuál podríamos decir que es la agenda básica de la reforma? Bueno, respecto por ejemplo a los profesores que los profesores no sean vitalicios sino que fuesen elegidos por concursos concursos docentes que haya estructura de cátedra es decir, que el profesor titular también puede estar acompañado por un adjunto que lo secunde en el caso de que esté ausente o cosas similares la participación en el gobierno estudiantil de parte de los estudiantes esa es la gran novedad que va a introducir la reforma a pesar de que ya era un reclamo de los anteriores congresos estudiantiles que se habían hecho en 1908 en 1908 en Montevideo en 1910 en Buenos Aires y en 1912 en Lima la otra cuestión importante que se va a pedir es una mayor inversión en investigación las universidades argentinas hasta ese momento eran fuertemente profesionalistas es decir, prácticamente solo egresaban médicos y abogados es decir, no había una inversión importante en investigación ni en ciencia básica a nivel latinoamericano estas políticas de extensión por ejemplo van a tener una impronta bastante particular que va a ser la creación en varios países latinoamericanos en Argentina también de las universidades populares ¡Gracias!